¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! A continuación, Jake y los piratas de Nunca Jamás. ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! A continuación, Peppa. ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! Usted está viendo Peppa. ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! A continuación, Cleo y Cuquín. ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos! ¡Feliz año nuevo! ¡Sonría! ¡Está con el dos!